Mamá Luna Mamá, en mis sueños, navego hacia el cielo nocturno. Remo en un barco brillante. Escucho una suave voz. Si necesitas un balanceo, ven aquí mi dulce y pequeño bebé y siente el suave viento. Si necesitas un paraguas, ven aquí mi dulce y pequeño bebé y escucha el sonido de la lluvia. Si necesitas un barco, ven aquí mi dulce y pequeño bebé y siente la corriente del río. Si necesitas un tazón de sopa, ven aquí mi dulce y pequeño bebé y saborea la cálida sopa. Si necesitas un estanque para pescar, ven aquí mi dulce y pequeño bebé y mira los peces nadar. Si quieres ir a casa, cierra tus ojos mi dulce y pequeño bebé y descansa en mis brazos. Si necesitas, estoy aquí para ti, mi dulce y pequeño bebé. Así que duerme mi bebé, duerme bebé.